Dime muchachita que tú quieres Háblame claro Que me dañe más la cabeza por ti Yo no lo creo, no Ya me di cuenta como tú eres ¿Sabes lo que le digo, bebé? Y te encanta la costumbre de mentir Que ya tú no eres mente para mí Te saqué de mi vida, ahora soy feliz Entonces sigue dando vueltas por ahí Tú eres la famosa rueda que decía Frankie Ruiz Porque ya tú no eres mente para mí Te saqué de mi vida, ahora soy feliz Sigue viviendo en tu movie, de yo no fui Ya tu historia me la sé y no quiero saber de ti Oye, yo sigo solo en la mía, sin complicaciones No tengo tiempo para ti, menos pa' decepciones Ya me conozco tu jueguito, el de las ilusiones Pero no pasa nada, espero que Dios te perdone El karma peladita pronto a ti te va a llegar Y por tu mente suavecito voy a caminar Después entenderás que no tienes que hacerle mal A una persona que te quiso solamente amar Así que no te atrevas a llamar Porque esta vez ni loco te voy a copiar Sigue en la tuya, ma' y yo me tiro pa' atrás Tu momento caducó, por aquí no vuelvas más Que ya tú no eres mente para mí Te saqué de mi vida, ahora soy feliz Entonces sigue dando vueltas por ahí Tú eres la famosa rueda que decía Frankie Ruiz Porque ya tú no eres mente para mí Te saqué de mi vida, ahora soy feliz Sigue viviendo en tu movida y yo no fui Ya tu historia me la sé y no quiero saber de ti Por eso solo me voy a quedar Sin tener que dar explicaciones Prefiero el frío de la soledad Que un amor amargo y lleno de traiciones Nunca supiste valorar No te sorprendas si te va muy mal Todas las tienes que pagar Y no te quiero ver llorar Dime muchachita que tú quieres Háblame claro Que me dañe más la cabeza por ti Yo no lo creo, no Ya me di cuenta como tú eres Sabes lo que le digo, bebé Y te encanta la costumbre de mentir Que ya tú no eres mente para mí Te saqué de mi vida, ahora soy feliz Entonces sigue dando vueltas por ahí Tú eres la famosa rueda que decía Frankie Ruiz Porque ya tú no eres mente para mí Te saqué de mi vida, ahora soy feliz Sigue viviendo en tu movida y yo no fui Ya tu historia me la sé y no quiero saber de ti Qué difícil darse cuenta Que la persona que uno quiere Tiene dos caras Oye, I'm a J I'm a J Monster Camilo Beat Dynamic Music Sabes lo que le digo Nothing da copia, when you see me, baby See me, baby Duh, baby Fais Tss Mas